Aquí las entrevistas son Sin Filtro Bueno, aquí está en cabina el merenguero de la patria Sergio Pascual Vargas desde Villa Altagracia, Sergio Así mismo, desde Villa Altagracia Y para el mundo Villa Altagracia marca país ¿Qué tiempo duró Villa con las 80 casitas, Sergio? Ahí están las 80 casitas ¿80 están intactas? ¿Eso fue un proyecto? Son los proyectos que construía el CEA Central Estatal de la Suta ¿Eso fue el segundo gobierno de Balagueto? ¿Eso fue de los 12 años? No, 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 eso fue ¿Más para atrás? Eso viene de la era de Trujillo Trujillo es quien lleva el ingenio que traía Villa Altagracia en el 1948 Si no me equivoco el dato que mencionó de los viejos Entonces, la 80 casita es un batel Ok Solo que eran casas muy económicas que el ingenio no se la vendía a sus empleados se la asignaba Se la asignaba Entonces, si el empleado dejaba de trabajar allá ya la asignación le correspondía a otro empleado De manera voluntaria ¿Y qué uso le están dando actualmente? No, cuando el ingenio cierra todo el que estaba en ese momento en esa casa la recibió como un derecho adquirido Ah, un derecho adquirido Muy bien Que de hecho Villa también aparte del ingenio tuvo el club el Indus Papel Claro Que también se vio afectado a la economía de Villa Altagracia La misma naturaleza En este momento tenemos si se puede decir en Cítrico Dominicano que es la empresa que fabrica los jugos Sí, lógico La familia Brach Nosotros tenemos en Villa Altagracia a Cítrico y es la única empresa que de manera sólida y constante Genera empleo directo 300 y pico empleo que es una cantidad muy Es mínima para la cantidad de habitantes que tiene el municipio Es un aporte Es una empresa que viene creciendo y pero lo menciono porque es el aporte más sólido que tiene mi comunidad Más estable Sí Oh Bueno, mira aquí estamos Elia Sandra Tommy Edward Estamos contentos de tenerte con nosotros y este programa es el programa oficial del concierto de Sergio Vargas el día 8 de noviembre que todavía preguntábamos ayer si dará tiempo para un repertorio tan amplio, Sergio Me tomó una hora 40 minutos una hora 40 minutos seleccionar Y no pude llegar ni a la mitad de las cosas que la gente quería porque tuve la suerte gracias a Dios de tener una carpeta con una amplia gama de merengues Sergio Sí, dale, mi amor Dale ¿Van a haber artistas invitados? No No Tú solo, claro Solo El asunto El asunto este del alejamiento El asunto Al que nos ordena La OMS Básicamente Las autoridades de salud Exacto Por el problema sanitario Claro Evita O sea, impide que uno se tome la confianza de decirle a un artista amigo colega que venga porque de repente entonces le está poniendo edificios Y que aparte tú tienes un repertorio tan extenso que o sea sería como quitarte espacio a ti Tú sabes que tengo ahora que te hablas de repertorio extenso yo estoy en el estudio regrabando más de 80 títulos que abarcan los casi 35 años que tengo de carrera Wow Porque con la nueva forma de la gente adquirir música Ajá A través de Las plataformas esas y todas esas Las plataformas Resulta que en los másteres originales donde están todas esas canciones Yo no tengo beneficio Oh Es una Entonces Y entonces para regrabar ahora Eso está definido Para yo tener beneficio Si tú vas a Intum Sí Y compras un tema Ajá Y lo compras en un máster de los viejos Ajá Yo tengo un pelliconcito ahí Sí Y en alguno no tengo nada Porque los contratos de hace 20 años atrás eran muy abusadores Leoninos como dicen en términos judiciales Pero yo siendo dueño del máster tú me estás comprando el producto a mí Sí, lógico Claro Y yo regrabé 80 temas Ahí está el repertorio básicamente O gran parte del repertorio Todo lo que pude abarcar Eso es aparte de dos CD que van a salir ahora Uno dice dos CD y ya está hablando de desfasadamente ¿Verdad que sí? Sí Te han dicho que tú tienes una boca linda Te han dicho que la tuya es un atentado contra la bola Ponte a estar cuqueando Ponte a cuqueando eso es un demonio Ponte a estar cuqueando No, yo sé No, pero no es fácil Pero no compiren No, no Dejen que la gente sea feliz Sí, sí Fluyan, fluyan Fluyan, fluyan Sergio Siempre hemos visto Espérate, espérate Tu boca está muy apetecible Pero la tuya no está hecha y la mía sí ¿Quieren probar? Hablamos fuera de cámara ¡Uy, uy, uy! Dice que hablamos fuera de cámara Negro Perdóname Tú sabes que nosotros perdemos el tino fácil No, no No hay ningún problema En la época dorada del merengue si se podrá decir Dionis Fernández Ramón Orlando Wilfrido Cholobrenes buscaron muchos talentos y los volvieron artistas y los volvieron merengueros Ya en esta época moderna se ha dicho que el merengue está en decadencia Me encuentro extraño que artistas establecidos Usted, Rubi El Mayim Belos Rosario No han buscado un talento para apadrinarlo para que continúe el legado de ustedes ¿A qué se debe eso? Hay un hay un algo que yo te pediría con mucha humildad que corrijas lo que tú dices Ajá Cholo pudo haber descubierto talentos pero él no pudo fabricarlo es como si uno entendiera que el talento lo venden en la ferretería o en la farmacia Exacto Yo vine a la capital y participé en un festival de la voz en el que participamos participamos más de 800 hombres y mujeres al final la noche final solamente competimos 12 pero la eliminatoria involucró más de 800 tú tienes que venir con el talento primero o sea de repente tú puedes ser la voz oficial del programa más pegado de radio y tu hijo no viene genéticamente con eso que tú tienes ahí Exacto los talentos se heredan pero los liderazgos no porque si así fuera yo le digo ayer a mí a mi hijo o a Sergito Horacio que asuman yo quiero descansar coge la orquesta y y aparte también la disciplina es también muy importante aparte del talento la disciplina tiene que ser algo que tú lograste en tu vida pero yo no puedo ni siquiera mandar a Caki a Caki Vargas o a Johnny Vargas que son mis hermanos una noche porque me duele la cabeza ve por mí los relevos generacionales del Berengue están ahora mismo guardados en un expediente ¿qué? sí sí pregúntame cuál pregúntame ¿cuál? ¿cuál cuál es el expediente? a principios de los años 90 todos los empresarios dominicanos descubrieron que la radio interactiva estaba llena de dinero y de poder político la radio interactiva ¿recuerda cuando se armó la guerra para comprar todas las emisoras? sí, lógico de hecho estuvo detrás importantes entidades bancarias una vez que consiguieron las emisoras ¿qué hicieron estos empresarios? sacaron la música sí, es cierto y los convirtieron en programas hablados tú te levantas a las 6 de la mañana a las 5 y ya la radio interactiva comienza y a las 12 de la noche todavía hay gente hablando es verdad ¿y por qué tú no dices que colegas tuyos merengueros compraron emisoras y las convirtieron en otro género? una golondrina no hace verano son varias golondrinas una golondrina no hace verano porque el movimiento musical de la República Dominicana sí vivió una conspiración el merengue de los baladistas solo sobrevivió Antonio Grillo por el legado es cierto pero aquí había un movimiento en los 80 de baladistas que eso era se pasaban de 20 sí bueno Vicky Anio Galara llegaron a ser dos grandes celebridades que llenaban el mismo Fausto Rey tuvo más éxito como baladista que como merenguero claro pero Fausto Rey ha sido el artista más con la mejor voz eso así más impactante bueno llenó el estadio llenó el estadio olímpico el Quisqueya exacto con la Sofi con la Sofi pero después que los empresarios compraron las emisoras la música fue sacada y el merengue fue desintonizado con la nueva generación ¿o quién te cree tú que fue el último gran merenguero? fue Pochifamil eso fue desde el principio de los años 90 principio de esa década el último gran suceso merenguero que hubo en el país fue el de la Cocoban sí que de hecho hay que decir que ese hijo fue de los que sobrevivió la mayoría de los merengueros establecidos emigraron a Puerto Rico a Nueva York Venezuela se fueron algunos porque esa corriente que hubo aquí principio de los 90 vino una revolución ahí encabezada por lo que implicó ese movimiento de Cocoban que quedase aquí eso era eso era para hombre mi hermano para no cansarte negro los relevos generacionales que el merengue debía tener hoy en día no lo va a señalar Jordi Ventura no lo va a señalar Sergio Vargas no lo va a señalar Rufrido no lo va a señalar Eddie Rubi ¿y quién? ¿o quiénes? la realidad misma o sea tú no puedes a mí no me dijo mi abuela vete a cantar merengue y de repente yo lo logré tiene que haber una química entre lo que consumen el producto y el que lo está ofreciendo mira yo te voy a poner un ejemplo Gabriel ¿no se recuerda otro proyecto como el de Gabriel al que se le haya agatado tantos recursos y todavía está por ver si va a pasar con Gabriel eso eso quería preguntarte en negro sobre la nueva generación Gabriel también Manicruz en días pasados tuvimos comentando sobre unos murales que están haciendo en Santiago y ellos están entonces aquí estábamos debatiendo ese tema que muchos estaban de acuerdo que ellos lo merecían y otros no ¿qué tú piensas de eso? los primeros murales fueron puestos ahí los los legendarios y es una idea maravillosa del alcalde Abel Martín eso es así que podrá exhibir otros otros géneros de la plástica de la de la música yo pienso que los amargados y los resentidos que conviven entre nosotros hay que irle buscando la vuelta identificándolos ¿qué? sí amargados y resentidos sí porque el que al que le moleste que a jóvenes con un talento que le brota por la piel como el caso de Gabriel y Mani Mani y otros que aparezcan que se le haga un reconocimiento eso es peor que la envidia eso es resentimiento Sergio eso es resentimiento Sergio pero qué bueno yo le decía yo dije en un programa al foco sí que Morgan Friedman actor norteamericano se refería a los envidiosos diciendo que el envidioso no quiere lo tuyo es verte sin nada a propósito a propósito de Morgan Friedman busquen una él tiene un documental en Netflix bastante corto sobre la historia de Dios y la vida es corto y es muy significativo búsquenlo es interesante adelante Amelia Sergio me quiere un poquito más a lo personal me gustaría que tú nos digas si tú tienes novia formal porque nunca te hemos visto con una novia formal entonces me gustaría que tú nos digas si tienes novia formal si no la tienes con muchas novias sí pero no una formal no pero no una formal ¿cómo es la cosa? con muchas novias y mujeres hasta de otros pero no tuya formal ¿de otros? oh te va a ser te va a ser no porque son apellidos de otros Carla de otros Carla de otros ah sí así sí claro esas son hubo una Carla sí responde a Amelia alante sí lo que pasa es que hay mira hay gente que le encanta hacer notas de prensa y yo respeto mucho a la otra persona tú puedes estar segura Carla que yo no voy a decirte a ti el nombre ni la dirección donde vive una persona que pueda estar vinculada conmigo ¿y por qué? ¿y por qué? ¿sermetismo? hay un hermetismo hermetismo no ¿cómo que? ahí no entra el derecho de autor sí entra sí derecho reservado pero vivo vivo más de lo que tú te puedes imaginar tú sabes que aquí estás estás cuidando a la mujer pero tú sabes que aquí estás cuidándola para que no se la quiten también o bien el mario le explota por culpa de por estar hablando es verdad te diré algo no 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 yo le tengo mira para que lo sepan me va a salir una palabra un poco fuerte yo siento asco por las mujeres casadas asco ese término está feo el hombre el hombre que le gustan las mujeres casadas ajá lleva un gay a flor de piel no pero ¿qué? ¿por qué? cuando viene a ver cuando viene a ver pero corrígeme tú ajá yo yo me acuesto mañana con la mujer de Juan ajá la noche anterior ella estuvo con Juan ajá pero yo estoy tan involucrado en esa relación que no me estoy dando cuenta que los sudores de Juan pueden estar ahí en esa mujer y los fluidos entonces yo te voy a hacer una pregunta es verdad es un ejercicio simple pero es verdad es simple escúzame dame un chance hay mujeres que no se bañan entonces ¿qué quiere decir? que hay mujeres que no se bañan y hombres que no se bañan más complicado el sudor entonces es decir que si tú estás en una relación tú no pegas cuerno si tú pegas cuerno entonces la tipa es lesbiana le gustan las mujeres eso el cuerno también tiene que ver tú sabes con qué con la inexperiencia una vez que tú tienes una relación estable madura ya tú no necesitas otra persona diablo Sergio tú no necesitas otra persona tú no has pegado un cuerno pero yo fui joven uno no y desinquieto uno no pero ve acá no nos vamos a caer mentirita aquí yo te estoy diciendo que una persona que ya como yo que sobrepasa los 50 años tiene que haber tropezado Sergio ¿cómo tú manejas Colombia y las mujeres? ¿cómo tú manejas el acento colombiano y esos mujerones colombianos? y esos colores y ese color que ese color es peligro ¿cómo tú manejas Colombia? a distancia amorosamente hablando mantengo una línea de respeto en ese país porque allí la palabra perdón no existe porque nadie se equivoca ¿qué? sí el nivel todo el mundo es correcto el nivel de respeto con el que se vive hoy en Colombia hay que irlo a ver para que para que los otros países se copien socialmente ellos viven en una era posguerra porque acaban de pasar una guerra de muchísimos años con muchísimos muertos pero allí nadie se confunde las mujeres son respetuosas todo el mundo tiene que respetar mira vamos a yo amo a Colombia es eso que allí todo el mundo respeta vamos a dividir la entrevista en dos porque luego de la pausa vamos a hablar del día 8 de noviembre todo lo que viene vamos a hablar de redes sociales y del Sergio Vargas actual cuando vengamos yo quiero saber de tu vida sentimental porque te tengo un mensaje y una propuesta amén cuando suena la